Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Lucero Álvarez Sorrantia, bienvenido al Financiero Noticias. Durante las últimas horas se ha generado información importante, mire, esta tarde alrededor de las tres cincuenta y cinco, pues se registró una explosión en el edificio administrativo de petróleos mexicanos aquí en la colonia Verónica Ansures. Se habla de por lo menos ocho muertos, ochenta y dos heridos y alrededor de treinta desaparecidos. Más adelante vamos a estar platicando con autoridades, quien nos va a bueno, pues a a decir cifras cercanas hasta el momento. Roberto Arteaga, mi compañero, se encuentra en esa zona y nos hace en este momento una descripción del lugar. Roberto, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal Lucero? Muy buenas tardes y buenas tardes. Estamos en el centro de la calle de Bahía del Espíritu Santo y Bahía de Chichalacasa, en donde ha ocurrido el accidente. Se dice que fue una explosión dentro de los luftos del área incondicionado del edificio de mantenimiento que se encuentra a las espaldas del edificio de petróleos mexicanos. Hemos podido constatar con personal de la pareja estatal que nos informa que se encuentran todavía personas al interior, se han comunicado con ellas y dicen que todavía hay personas al interior y los servicios de emergencia no dejan de ingresar en esta zona. Han pasado por aquí el cuerpo de bomberos, así como patrullas, ambulancias de la coroja mexicana y algunas autoridades, pues se debe entender que también militares, ya que pues el edificio está resguardado en en la mayoría de ocasiones por el ejército mexicano y vemos que están acordonando a la zona. Nos llama la atención que algunas personas que se encuentran en este lugar, nos han dicho que ya han llegado también personas de los servicios periciales que se encuentran haciendo ya algunas indagatorias, ya veíamos personas de pasar con obreros blancos con los los distintivos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como personal de la Policía Investigadora. Roberto, muchas gracias por el reporte. Volvemos contigo más adelante y efectivamente la prioridad, la prioridad en este momento de las autoridades, pues es rescatar a las presuntas personas que permanecen aún entre los escombros. Le cuento que en su cuenta de Twitter hace algunas horas, pues Petróleos Mexicanos manifestó que se trató de una presunta falla en el suministro de energía eléctrica. En este momento ya peritos de Petróleos Mexicanos, como de la PGR y también del gobierno del Distrito Federal, están haciendo ya las investigaciones pertinentes para saber qué fue exactamente lo que pasó. Algunas versiones hablan de que fue una explosión, otras de que fueron dos. Más adelante vamos a estar platicando quizá con personas de protección civil o bien el vocero de Petróleos Mexicanos, Francisco Montaño. Quizá también tengamos un enlace vía telefónica con el subsecretario de normatividad de la Secretaría de Gobernación, quien nos esté platicando de la situación, que nos dé cifras más apegadas hasta este momento. Mientras tanto, le platico que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda que busca impedir que la cervecera Anheuser-Busch compre la totalidad de la cervecería mexicana Grupo Modelo. Según la agencia gubernamental, la adquisición reducirá la competencia en el mercado de cervezas de Estados Unidos. En respuesta, la cervecera aseguró que enfrenta ya al gobierno estadounidense por considerar que la medida del Departamento de Justicia es inconsistente con la ley, los hechos y también la realidad en el mercado. En México, la Comisión Federal de Competencia autorizó esta compra desde noviembre pasado. Mientras tanto, el grupo de bebidas alcohólicas más grande del mundo, Diageo, adelantó que quiere desarrollar ya su propia marca de tequila durante los últimos años que ha estado adquiriendo marcas en los mercados de crecimiento de África, Asia y también Latinoamérica, donde apunta a generar aproximadamente la mitad de su facturación para el 2015. Y la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados internacionales en México, pues son factores que impulsan el crecimiento en las ventas de Alsea en el segmento de restaurantes casual dining. Este año, la empresa mexicana prevé un aumento en sus ventas dentro de este sector, que puede ir del 16 al 20%. Los factores macroeconómicos nos ayudan, el tipo de cambio nos beneficia, el tipo de cambio nos permite también no tenerle que pasar la factura al cliente, porque muchas de nuestras materias primas todavía son importadas. La habilidad, la economía, cómo ha crecido el país y la confianza que hay hoy en los mercados, pues sin duda hace que la gente tenga más dinero en la bolsa, ¿no? Es una realidad, o que más bien tenga, porque a veces tienes el dinero, pero lo guardas, porque dices, híjole, no sé qué vaya a pasar, ¿no? O a veces dices, pues voy una vez a la semana al restaurante, ¿no? Esto te permite tener un gasto, como le llamamos, un gasto que puedas desprenderte, un desprendimiento de un gasto mayor y que te permita tal vez salir más seguido con mayor frecuencia o gastar más. Durante el 2013, la empresa invertirá 332 millones de pesos en la apertura de nuevas sucursales de diversas marcas del portafolio con el que ya cuenta y en los próximos años sus inversiones alcanzarán un monto cercano a los 1.500 millones de pesos en 76 nuevas sucursales. Este año es un año ambicioso, va a ser el año, un año muy importante para la división de casual, nuestras ventas van a ser alrededor de 2.500 millones de pesos entre todas las marcas, vamos a crecer un 16% en número de unidades. Y mire, Alemania multó a Nestlé esto por acordar alza en los precios de chocolates. Impondrán más de 60 millones de euros en sanciones a 11 compañías de golosinas. La firma pues está argumentando que el incremento se debió al aumento de precios de materias primas. Las multas se produjeron luego de las revisiones a oficinas de empresas realizadas en febrero del 2008. Por su parte, Microsoft pues tendrá que responder a una demanda por infringir supuestamente las patentes que permiten a los motores de búsqueda por internet generar publicidad de manera más eficaz. La demanda entregada a la Corte Federal de Manhattan sostiene que Microsoft utiliza tecnología en sus motores de búsqueda. Y en Estados Unidos un tribunal de apelaciones rechazó la petición de Apple para que reconsidere un fallo que le negó prohibir la venta de teléfono Galaxy Nexus de su rival Samsung. El fallo terminó con el intento del fabricante del iPhone de recuperar una posición crucial en la competencia global de las patentes. Y la empresa mexicana de telecomunicaciones Axtel entró al mercado de televisión de paga con el servicio Axtel TV, esto con una inversión de 30 millones de dólares. Ofrecerán el servicio de ciudades en ciudades como México, Guadalajara y también lo tendrán en Monterrey. Es una nueva forma de la televisión por su medio de distribución que es la fibra óptica combinada con una plataforma de primera desde última generación de IPTV proveída por Edison, nos da una calidad de imagen muy superior a los competidores. Y bueno, con el nuevo servicio, la empresa dirigida por Thomas Milmo buscará llegar a más de 100 mil usuarios con beneficios como canales de alta definición y también la posibilidad de pausar o reiniciar un programa ya comenzado. Y bueno, adquirir algún servicio o producto a través de internet se ha convertido ya en una de las opciones más solicitadas por los internautas mexicanos, ya que las compras en línea pues han aumentado un 7%, esto según un estudio de consumo de medios entre internautas mexicanos, el 77% de los mexicanos se detiene a ver la publicidad en línea y mire el 89% pues están buscando información sobre la marca en la red, los otros pues consideran que la publicidad en la web les resulta más creativa. Las compras más comunes, le comento en internet, son la de boletos de avión, autobús, conciertos, así como ropa y libros. Y mire, el sector automotriz, en relación a ese sector, le cuento que la empresa General Motors prevé retirar 13,600 autos del mercado, esto a nivel mundial para atender potenciales y con problemas con los pernos de suspensión y las bolsas de aire. Entre los modelos se encuentran el Chevrolet Malibu en Estados Unidos, por otra parte la automotriz nombró a un ejecutivo de Volkswagen para ocupar un puesto clave en el viejo continente, se trata de Carl Thomas Newman, quien pues ya asumirá el cargo próximamente de presidente de General Motors Europa y también presidente ejecutivo de Opel a partir de marzo. Y ayudar al nacimiento de nuevas empresas pues es el objetivo sin duda del Instituto Nacional del Emprendedor, pero se enfrenta con algunas complicaciones. Trámites engorrosos, falta de apoyo e información, así como un difícil acceso al financiamiento, son los obstáculos que muchos emprendedores se enfrentan en México. El pasado 12 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto que crea el Instituto Nacional del Emprendedor, un esfuerzo que intentará acabar con los males que aquejan el nacimiento de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. El Instituto Nacional del Emprendedor se va a transformar en una ventanilla única de acceso y representatividad de los emprendedores. El nuevo instituto sustituirá a la subsecretaría PYME de la Secretaría de Economía y tendrá un presupuesto por 7 mil 300 millones de pesos que formaran parte del fondo PYME y otros recursos de un nuevo fondo emprendedor, hecho que entusiasma a los involucrados en el tema. El Instituto Nacional lo que va a generar son las mejores condiciones para hacer la alocación de recursos federales hacia lo que vienen siendo las micro, pequeñas y medianas empresas. Cada día crecen más las expectativas del próximo instituto que iniciar actividades el próximo mes. Sin embargo, la falta de una reglamentación adecuada puede terminar con los sueños de emprender una nueva política empresarial y caer en los errores del pasado. Sin un adecuado reglamento dentro de este instituto, la historia se va a venir repitiendo como ha sido en el pasado, de que están los fondos, pero es un proceso muy complicado el hacerlo. Es una tarea y una obligación del instituto el hacerlo ágil y el hacerlo accesible para todos los niveles de empresa que existen en el país. Por ello, la orientación de objetivos bien definidos son la única solución que puede dar dirección al esfuerzo de los emprendedores. Hay que saber a dónde queremos llegar en términos de emprendimiento, cuántas empresas grandes nuevas queremos crear, cuántas empresas más queremos en bolsas, cuántos startups de tecnología queremos, qué regiones del país hay que fortalecer y en qué temas. Y en ese sentido, pues hay que traer y hay que conjuntar a todos los actores, desde la Secretaría de Desarrollo Económico de los Estados, la iniciativa privada, las universidades, los centros de investigación. Entonces, creo que es un reto grande. Con imágenes de Gabriel Soto, para el Financiero Noticias, Roberto Arteaga. Al regresar, crecimiento de México en el 2012. Santander se desploma. El Financiero tiene una nueva imagen. La información financiera y económica, siempre objetiva y oportuna. Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día. El Financiero Noticias, de lunes a viernes, seis de la tarde. Es todo un proyecto de vida. El mejor periódico de México. Sido un referente para el periodismo especializado. Aportar un granito de arena. Siempre que queríamos alguna información, el medio de consulta era precisamente el Financiero. Vivir cómo se está transformando la realidad. Una perspectiva de desarrollo periodístico en México. El Financiero va a dar muchas sorpresas el próximo año. Y la crisis económica europea, incertidumbre fiscal en Estados Unidos y también la posibilidad de que no se concreten reformas estructurales, pues ya son los elementos que impiden un mayor crecimiento del país. Esto lo aseguró Rodolfo Campuzano, quien es el director de estrategia del grupo Financiero Invex. El crecimiento no va a despegar por el hecho de que en los mercados financieros veamos que las bolsas siguen subiendo o veamos que en el mercado de bonos hay tasas todavía muy bajas. El directivo adelantó que la recesión en Europa no se resolverá en corto plazo, por lo que el crecimiento de México en el 2013 será de 3.4%, nivel menor, al que creció el año pasado. Y la economía de México creció 4% durante el 2012, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que presentó su informe sobre la situación económica y finanzas públicas del cuarto trimestre. En conferencia de prensa, el jefe de la Unidad de Planación Económica de la Dependencia, Ernesto Revilla, pues indicó que este crecimiento está de acuerdo con lo previsto y también agregó que el desempleo y desempeño de la economía no es bajo, sino superior al de otras economías emergentes y además se logró sin reformas estructurales. La dependencia mantuvo su estimación de un PIB de 3.5% para este año. Y mire, el crédito al consumo en México mantiene su avance. En diciembre del 2012, este tipo de financiamiento fue registrando una tasa de crecimiento de 15% real anual. Le comento que el Banco de México informó en su reporte de agregados monetarios y actividad financiera que el saldo de la cartera al consumo ya llegó en diciembre cerca de los 600 mil millones de pesos. Aquí en el Distrito Federal, Estados, Estado de México y también Hidalgo, pues aumentará el precio del gas LP. Durante febrero, el costo será de 12.5 pesos el kilogramo, por lo que el cilindro de 20 kilogramos del combustible pasará de 239.90 pesos a 241.94, para que lo considere. Y según la Agencia Internacional de Energía, los altos precios del petróleo Brent podrían afectar la recuperación mundial. El Brent ronda los 115 dólares por barril este jueves 31 de enero. La agencia calcula que la demanda global de petróleo este año será de 240 mil barriles por día. Mientras tanto, la economía de Europa seguirá siendo clave para determinar la demanda de crudo en este año. Y el Banco de México cambiará el formato de la encuesta sobre las expectativas económicas del sector privado. A partir de este viernes, el reporte será presentado con más estadísticas y también permitirá concentrarse en las variables económicas más importantes de la política monetaria. Por ejemplo, a las previsiones relacionadas con la inflación y el crecimiento económico, Banxico ya introdujo preguntas sobre las distribuciones de probabilidad, esto con la finalidad de obtener mayor información sobre las expectativas. Y el peso recortó su avance este jueves ante una baja de Wall Street y tras conocerse que el gobierno de Estados Unidos intentará bloquear la compra de la cervecería local Grupo Modelo por parte de Enhouser Butch, INPEP. En Ventanillas, el peso mexicano cotizó en 12.97 pesos a la venta y 12.46 a la compra. Por su parte, el euro cerró el día de hoy 16.83 pesos en venta y 17.71 en la compra. Y en España, los precios están bajo control. La tasa interanual del índice de precios se moderó a 2.6% en enero debido a que los precios de la electricidad y también los carburantes bajaron. Según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de los precios al consumo armonizado fue bajando en enero hasta un 2.8% interanual del 3% que se registró en diciembre pasado. Y el Banco Santander reportó ya una caída de 58.8% debido a los elevados suministros para cubrir su exposición al mercado inmobiliario en España por áreas de negocio Latinoamérica presentó la mitad del beneficio del grupo en el 2012. Brasil aportó la cuarta parte del beneficio y por su parte México aportó un 12% mientras que Europa pues contribuyó solo con el 27% del resultado. Y bueno, mientras que en España la utilidad neta del grupo financiero Santander cayó aquí en México su evolución pues se califica como positiva el margen neto de la filial creció 23% al cierre del 2012 al lograr más de 1.600 millones de euros. Para el banco pues México representa un apoyo por supuesto en beneficios económicos al aportar el 12% de los resultados de su grupo. En los próximos dos años realizará una inversión para abrir 200 nuevas oficinas. Por su parte el banco británico HSBC informó que va a inyectarle 500 millones de dólares a su unidad en México esto para aumentar su oferta de crédito y también modernizar su infraestructura. La inyección de capital será pues en unos dos tramos uno mediante la suscripción de acciones por 390 millones de dólares y pues el segundo mediante la emisión de obligaciones subordinadas convertibles por 110 millones de dólares. Y en Gran Bretaña hay molestia con las entidades financieras después de que un regulador pues detectó que los grupos bancarios estuvieron vendiendo indebidamente complejos productos de cobertura de tasas de interés los llamados SWAPs a pequeños negocios. Mire, de 173 casos le cuento que más del 90% pues no cumplía con los requisitos regulatorios. Las compensaciones que deberán pagar estos bancos podrían totalizar miles de millones de libras esterlinas. Y por su parte el banco alemán Deutsche Bank reportó una pérdida trimestral de 2.600 millones de euros. Dijo que la pérdida antes de impuestos responde en parte a un cargo de mil millones de euros para cubrir costos legales incluyendo su potencial exposición a un escándalo por las fijaciones de las tasas de interés del mercado. Y el Banco de Japón podría flexibilizar su política monetaria con el fin de alcanzar el nuevo objetivo de inflación de un 2%. Autoridades están manifestando que el Banco Central pues no quiere perder ninguna oportunidad para vencer la deflación en un momento en que la economía japonesa pues se va dirigiendo poco a poco hacia una recuperación moderada. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó que en México existen más de 300 sociedades de ahorro y crédito popular que no cuentan con la autorización para operar los estados con mayor número de entidades irregulares son Oaxaca Veracruz y también Guerrero considera que el ahorro de 3 millones de personas está en riesgo ante la falta de seguros de protección en entidades financieras que carecen de autorización para operar. Y por su parte el multimillonario Bill Gates pues platicó su plan para erradicar la polio en todo el mundo. Bill Gates uno de los hombres más ricos del mundo asegura que no busca la fama a través de su labor en el campo humanitario para erradicar enfermedades como la poliomielitis. No necesito ser recordado. Con mi esposa decidimos que nuestra fundación gastará todo su dinero en los 20 años siguientes a nuestra muerte. No estamos tratando de crear algo perpetuo. Mientras Bill y Melinda se han concentrado en la fundación filantrópica desde su creación han otorgado unos 25 mil millones de dólares para combatir enfermedades y la pobreza. En sus arcas todavía quedan 35 mil millones de dólares que piensa destinar a las mismas causas. La primera de ellas es eliminar la poliomielitis. Ninguna de estas personas que pueden contraer polio saben nada de mí ni tienen que saberlo. Se ocupan de los problemas de la vida diaria y el hecho de que sus hijos queden viciados. Gates, cofundador de Microsoft, tiene una fortuna estimada en 66 mil millones de dólares. Para el financiero Noticias, Margarita Vega. Bueno, yo lo invito para que el día de mañana en punto de las 12 del mediodía no se pierda el programa de mi compañero Roberto Arteaga. Pregúntale tú. Tiene un tema bastante interesante. Estarán los 16 jefes delegacionales que repito el día de mañana a las 10 de la mañana, en vivo. Vamos a un corte. Al regresar, Brasil se indigna por inseguridad Bill Gates contra la polio. El financiero tiene una nueva imagen. La información financiera y económica siempre objetiva y oportuna. Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día. El financiero Noticias, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Es todo un proyecto de vida. El mejor periódico de México. Sido un referente para el periodismo especializado. Aportar un granito de arena. Siempre que queríamos alguna información, el medio de consulta era precisamente el financiero. Vivir cómo se está transformando la realidad. Una perspectiva de desarrollo periodístico en México. El financiero va a dar muchas sorpresas el próximo año. Y mira, el Organismo de Defensa de los Derechos Humanos Human Rights destacó que el desempeño en la administración de Felipe Calderón le deja una enorme carga al presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública y derechos humanos. Subrayó además que en particular el reto que enfrentará el nuevo gobierno para hacer justicia con las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y sus familiares con más de 60 mil muertos y miles de desaparecidos. Y el gobierno del Sito Federal firmó el convenio con organizaciones aseguradoras para prevenir y también combatir el robo de vehículo y el transporte ya que durante el 2012 las aseguradoras pagaron 11 mil millones de pesos a los propietarios de vehículos. Establece la creación de la red ciudadana para la prevención del delito de robo y vehículo además de transportes donde se consolidarán redes y mecanismos de prevención para el combate eficiente de ese delito incorporando por supuesto nuevas tecnologías. Y el gobierno del Sito Federal puso en marcha un call center para denunciar la trata de personas. Estará disponible en las 24 horas del día los 365 días del año. El número para el reporte es el 5533 5533. Está fácil. O puede enviar un mensaje de texto al 5533 donde recibirán fotos y videos de sus denuncias. Y el Instituto Federal Electoral fijó en 33 millones 611 mil pesos el monto máximo de aportaciones en dinero o en especie que pueden recibir los partidos políticos este año. Las personas físicas o morales la militancia los candidatos o el autofinanciamiento de cada partido podrán realizar aportaciones siempre y cuando estén facultadas para hacerlas. En el caso de las personas físicas o morales el monto máximo que podrán aportar durante el 2013 será de 1 millón 680 mil pesos ya sea en una exhibición o en parcialidades. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza ya el Foro México Espacio 2013-2018 en el que busca fortalecer las actividades de la Agencia Espacial Mexicana además de consolidar su posición en materia satelital y espacial a nivel global la dependencia implementará un programa nacional de actividades espaciales para el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país. Bueno mire el grupo de bebidas alcohólicas más grande del mundo Viajeo pues no quita el dedo del renglón con el tequila luego de que fracasaron las negociaciones para comprar pues una participación en José Cuervo esta firma adelantó que quiere desarrollar poco a poco su propia marca de tequila dijo también que su nueva estrategia de adquisiciones pues era más cautelosa luego de que durante los últimos años ha estado adquiriendo marcas en los mercados de crecimiento de África Asia y también Latinoamérica donde apunta a generar aproximadamente la mitad de su facturación para el 2015 y en otra información expertos consideran que el tratado de libre comercio con América del Norte ya necesita algunos cambios para incrementar la productividad de algunos sectores escuche el tratado de libre comercio con América del Norte cumplió 19 años su falta de modernización afecta la productividad de algunos sectores sectores vulnerables por supuesto estamos hablando de textiles de calzado ¿no? de cuero que tienen que ir rediseñándose en cuanto a su apertura al comercio exterior hasta ahora México importa más de lo que exporta en noviembre de 2012 el monto de importación fue de casi 33 millones de dólares mientras que el de exportación fue 31 mil 500 millones para elevar la productividad de los sectores según el COMCE se necesitan varios elementos uno es este el fortalecimiento del sector turismo la otra que tiene que ver mucho es el tema agrícola en general en las oportunidades el generar empleo el dar oportunidades de empleo aunque en este caso pues lógicamente no son en las condiciones ideales como llegan los trabajadores mexicanos al campo de Estados Unidos si hubiera una reglamentación y una propia una política apropiada que les permitiera hacer este tipo de trabajo estoy seguro que esto cambiaría mucho también el ingreso que tuvieran esas familias los dirigentes de los países involucrados serán los encargados de modernizar el pacto mientras que los miembros del sector privado reconocen que en su momento el telecán fue un avance en el comercio exterior de México con imágenes de Gabriel Soto informó para el financiero TV Margarita Jasso y al inicio de este espacio le informamos sobre la explosión que ocurrió en el edificio administrativo de Pemex en la colonia Ansures en donde se habla de la muerte de ocho personas 82 personas heridas y 30 desaparecidas en el lugar se encuentra mi compañero Francisco Velázquez Francisco adelante Lucero muy buenas tardes auditorio de el financiero noticias pues nos encontramos aquí en frente de la torre de Pemex aquí en Marina Nacional esquina con Bahía de San Hipólito donde alrededor de las cuatro de la tarde aproximadamente pues se registró una fuerte explosión que es lo que refieren los vecinos del lugar aquí como te podrás dar cuenta hay elementos de seguridad pública del Distrito Federal hay otros servicios de emergencia que también han arribado aquí al lugar a atender este incidente en la torre de Pemex pues entre las cifras que te pudo dar Lucero se habla de cinco personas fallecidas cabe recordar Lucero estas cifras no están confirmadas aún por alguna autoridad hay también se habla de 70 poco más de 70 personas heridas que ya fueron trasladadas a los hospitales cercanos Francisco pues efectivamente los números que estamos dando en este momento no son oficiales estamos esperando a poder contactarnos con alguna autoridad de protección civil o con o cero de petróleos mexicanos o bien con la subsecretaría de gobernación esperemos que más adelante podamos comunicarnos con ellos y dar cifras un poco más acertadas como lo comentas pues hay un perímetro de seguridad increíble veíamos también las unidades del escuadrón de rescate de urgencias médicas roja también está ahí bomberos sin duda protección civil en qué calles te encuentras Francisco cuál es la recomendación para las personas que tienen que transitar por esa zona pues nos encontramos aquí en marina nacional lucero esquina con bahía de san hipólito este perímetro de todo lo que comprende la torre de pemex sobre marina nacional pues se encuentra cerrado la recomendación para la gente que está transitando por este lugar pues es que utilicen vías alternas entre los reportes o la información que nos dan para vías alternas pues es río san joaquín o calzada méxico tacuba si se dirigen hacia el centro lucero también te comento que se habla también de la presencia del secretario de gobernación en este lugar miguel osorio chong y del procurador general de la república jesús murillo caram también arribó hace unos unos minutos el jefe de gobierno del distrito federal miguel ángel mancera también se hablaba de la llegada en unos momentos del presidente Enrique Peña Nieto en cuanto suceda también trataremos de hacer un enlace y bueno Francisco muchas gracias también te quería preguntar en bueno en la tarde alrededor de las cuatro de la tarde cuando ocurrió todo este incidente empezaron por supuesto a desalojar todo el edificio en este momento tú ves en los alrededores además de la seguridad algunos empleados a familias de estas personas que se habla que todavía continúan ahí entre los escombros ¿cómo ves la situación con la gente? En cuanto a los empleados Lucero te puedo comentar que pues hay muy pocos aquí afuera de la torre de Pemex sin embargo hace unos minutos también platicábamos con una persona que refería tenía a sus patrones al interior de la torre de Pemex a quienes no dejaban salir eso es lo que refiere la señora Elizabeth pero todavía no nos confirmó si realmente estaban adentro ella dice que se trató de comunicar con ellos por celular pero la señal no entraba Francisco muchas gracias por tu reporte regresamos contigo más adelante en caso de ser necesario muy bien Lucero aquí seguimos gracias buenas tardes y bueno como lo comentaba en su cuenta de Twitter Petróleos Mexicanos pues ha estado subiendo alguna información al principio pues manifiesta que se trató de una presunta falla en el suministro de energía eléctrica hay varias versiones una indica que se trata de una explosión otra de que se trata de dos explosiones estamos en la espera de información oficial por parte de las autoridades y creo que bueno Petróleos Mexicanos ha emitido ya algunos datos están ahí en pantalla los que se acercan a esta hora del día son 14 personas muertas y 80 personas lesionadas hasta el momento es el reporte que nos da Petróleos Mexicanos bueno más adelante seguiremos transmitiendo en vivo desde este lugar y por supuesto dándole la información al minuto el gobierno de Estados Unidos pues buscar dar más de dos millones de visas a mexicanos así lo dio a conocer José Fernández quien es el secretario de Estado adjunto para asuntos económicos y comerciales del Departamento de Estado el turismo representa el 10% del PIB para Estados Unidos y por medio de la iniciativa presentada por supuesto por el presidente Barack Obama esperan reactivar al sector facilitando las visas a los extranjeros escúchalo el turismo de México y de otros países y bueno hay que recordar que el año pasado el gobierno estadounidense estuvo emitiendo alertas de seguridad para sus ciudadanos que viajaban a México debido a la guerra contra el narcotráfico esto por supuesto que afectó el turismo hacia nuestro país y bueno ahí mismo en Estados Unidos el número de despidos planeados por firmas estadounidenses aumentó este mes a 40 mil según la consultora Challenger Gray and Christmas las firmas financieras eliminaron 8 mil 500 puestos y las compañías minoristas perdieron 6 mil 600 por otra parte estas últimas anunciaron ya planes de contratar a 54 mil personas en los próximos meses y poco a poco incrementa la petición de un mejor control de armas en Estados Unidos una víctima de la violencia en ese país pues ya al solamos hace dos años la ex senadora Gabriela Giffords recibió un balazo en la cabeza pese a que tiene grandes dificultades para articular debido al accidente este pasado miércoles regresó al congreso para alzar su voz acompañada de su marido ex astronauta de la NASA pidió un mayor control de armas en el país será difícil pero ha llegado la hora ustedes necesitan actuar sean audaces sean valientes los estadounidenses cuentan con ustedes gracias a lo que el vicepresidente de la asociación nacional del rifle que cuenta con 500 mil socios más desde la matanza de Newtown Wayne Lapierre respondió los dueños de armas que cumplen las leyes no van a aceptar la culpa por actos cometidos por delincuentes tampoco creemos que el gobierno debe dar órdenes acerca de lo que podemos poseer y usar legalmente para proteger a nuestras familias esta fue la primera audiencia en el parlamento estadounidense sobre armas de fuego convocada tras la matanza en una escuela de Connecticut donde murieron 26 personas para el financiero noticias Margarita Vega se me olvida y en Brasil las autoridades inspeccionan ya algunos centros nocturnos en todo el país después del incendio que cobró la vida de 235 personas en un club el domingo pasado en la ciudad de Manaos ya cerraron temporalmente 58 bares y también algunos edificios esto con el objetivo de supervisar la seguridad en las instalaciones por supuesto que los dueños de estos lugares manifiestan que son cierres arbitrarios por parte del gobierno mientras tanto representantes del gobierno brasileño en el comité organizador de la copa del mundo brasil 2014 se muestran indignados por las dudas sobre la seguridad para el evento en ese país indican que los estadios fueron construidos con lo más avanzado en términos de seguridad los preparativos continúan y le cuento que la fifa pues ya presentó el póster de la justa deportiva 2014 en otro tema la organización de naciones unidas considera que los asentamientos israelíes en territorios palestinos violan los derechos humanos de esa comunidad ya que viven bajo un sistema de negación al derecho y también discriminación contra el pueblo palestino la onu pide al gobierno de israel poner fin a la política de impunidad y justicia por supuesto para las víctimas y en información amable le cuento que el chef de los cinco continentes se enfrentan para ganar uno de los más prestigiosos premios del arte culinario delantales ollas y cucharas en mano y es que ha comenzado la final de la copa del mundo de la culinaria chefs de 24 países se enfrentan para descubrir quién es el cocinero más experimentado del planeta para dar color a sus creaciones tienen que pelar cortar limpiar y decorar todo a la perfección bajo la mirada de un público emocionado por ahora los jueces están satisfechos con los resultados voy a probar todas las carnes espero que todo vaya bien y que estén ricas creo que vamos a ver trabajos buenos al igual que el martes los finalistas compiten por tres trofeos el bocus de oro plata y bronce los latinoamericanos tienen un gran desafío por delante pues desde que el premio fue creado en 1987 la mayoría de los ganadores han sido europeos principalmente franceses para el financiero noticias nidia melgarejo pregúntale tú a partir del 5 de febrero estarán presentes los 16 delegados del distrito federal iniciamos con leonel luna estrada que es delegado de álvaro bregón así es que no se pierda pregúntale tú todos los martes a partir del 5 de febrero a partir de las 10 de la mañana por el portal www.elfinanciero.com.mx hasta aquí la información más relevante hasta el momento le comento que le daremos por supuesto cobertura total al accidente que ocurrió esta tarde en el edificio administrativo de Pemex en la colonia Ansures hay muertos hay lesionados y por supuesto hay desaparecidos daremos seguimiento en el portal le repito www.elfinanciero.com.mx mi cuenta de twitter para estar en comunicación arroba lucero alvarez o a nombre de todo el equipo le agradezco que nos haya acompañado muy buenas noches gracias por ver el video Gracias por ver el video.